Por años se ha soñado con construir un automóvil volador. En Europa lo hicieron realidad y han lanzado al mercado una especie de híbrido de auto y avión. Una empresa eslovaca diseñó el prototipo de este carro volador. Este vehículo entrará en plena producción en los próximos años y esperamos hacer las primeras entregas en el 2020, declaró Stefan Badogs, portavoz de la compañía. Con las alas plegadas, el automóvil puede circular como cualquier vehículo terrestre por la carretera, pero para desplegar las alas y emprender vuelo necesita realizarse desde puntos habilitados para avionetas. De otra parte, es necesario contar con una licencia para pilotear. La empresa indica que la iniciativa nace con el fin de satisfacer las necesidades de un nicho específico que solicita desplazarse entre localidades de media distancia sin tener que sufrir los trancones u obras en la vía. Sin embargo, esta innovación no estará al alcance de todos los bolsillos, ya que el precio de salida rondaría los 1,5 millones de euros. El carro tiene un sistema de tracción eléctrico en las ruedas delanteras que le permiten llegar en carretera a 160 kilómetros por hora. En el modo vuelo, cuenta con un motor turbo que ofrece una potencia de 224 kilobytes, permitiendo llegar a una máxima velocidad de vuelo de 360 kilómetros por hora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!